Si yo fuera tarde esta tarde gris No te daría la oscuridad Te llevaría más bien a un mundo lleno de luz Donde puedas cuidarme y un poquito enamorarme Te enseñaría el amor que tanto tiempo lleva Lo que mi alma Te invitaría a un café donde puedas olvidar Todo el dolor que tú has llevado está dentro del alma Y inventaría el amor con esas ganas de amar Que me desgarran Simulas que él jamás volverá a enamorarte Yo quedaría la vida por ti Yo que seré incapaz de hacerte daño Debo pagar el precio de su engaño Como si fuera yo que un daño te causó Y me castigas sin perdazón Y no sé por qué diablos sientes lástima Si solo quiero yo secar tus lágrimas Y de paso arrancarme este dolor Yo te necesito Solo tú podrías darle canto a este silencio Que me ahoga la vida Me envuelve junto a mí Regresa junto a mí Y para la gente de Santiago Yo te invitaría a aportar En la locura tal vez Vas a creer que ha sido hermano El paso por la vida Y no tener que esperar Que tú te cases de él Pobre mi vida Si te fijaras en mí Como te fijas en él Si te inspiraras como en él Para escribir me cantas Y si me amaras a mí Como lo amas a él Todo cambiará Habiendo tres motivos Para consolarme Y que voy a consolarme Si yo Aún justo a ti Debo sentir tu ausencia Al fin tengo tan cerca Tu presencia Debo reconocer Que estás pensando en él Y desahogas tu angustia en mí Y como un tonto Yo seco tus lágrimas Y no sé por qué Ya no sientes lastima Si lastima yo debería Sentir por ti Yo te necesito Solo tú desbastarías Este infierno con tus besos Me seca mi llanto No me dejes morir Me vuelves junto a mí Yo quedaría la vida por ti Yo que seré incapaz De hacerte daño Debo pagar el precio De su engaño Como si fuera yo Que un daño te causó Que injusta eres Mi amor Que un daño te causó Que un daño te causó Gracias por ver el video.